La jornada de hoy, digamos, tiene el marco en la ciudad de La Plata de una movilización multitudinaria, de una movilización multisectorial, porque ha habido distintos sectores. Estuvo la Federación Universitaria de La Plata, estuvieron trabajadores rurales organizados en la SOMA, hubo trabajadores docentes, auxiliares de organizaciones barriales y territoriales, como pueden ser el Frente Popular de Arío Santillán, Barrios de Pie, la Corriente Clasista, el Movimiento Justicia y Libertad, el Movimiento Teresa Vive, es decir, una multitud de organizaciones, pero también miles de trabajadores en la calle, expresándose en el marco del paro. Así que estamos muy satisfechos, porque nos parece que esto expresa una necesidad, y es una necesidad de discutir a fondo lo que tiene que ver con la situación inflacionaria que, de alguna manera, vive nuestro país. ¿Por qué se hizo hincapié en esta cuestión, en lo social, en lo económico? Principalmente porque hay una pérdida del poder adquisitivo del salario, en cualquiera de sus formas, si uno cobra un plan trabajar, una Argentina trabaja de 1.200 pesos, lo pierde por inflación, y si uno cobra más, lo pierde por impuesto a las ganancias o por los topes de las asignaciones familiares, además de la inflación. Entonces, nosotros consideramos que todas... Y además, por ejemplo, si tuviéramos en cuenta a los estudiantes universitarios que pelean por el boleto o por el comedor, estamos hablando de la misma cuestión, de lo que tiene que ver con qué poder adquisitivo tienen los fondos que nosotros tenemos fruto de nuestro trabajo. Y esa es la discusión de fondo, y no es una discusión que tiene que ver con otras discusiones que se dan en la Argentina, sino de la discusión que dan los sectores que más necesitan.